¿Su nombre y su cargo? Soy Jorge Chaberry, soy el gerente general de Tecna, Ingeniería y Tecnología Aplicada. ¿Qué significa para ustedes la firma hoy de este contrato? Pues significa primero un compromiso grande con las cooperativas, con el país, porque iniciamos una nueva etapa en lo que son las ciudades inteligentes para Costa Rica, me enorgullece como costarricense que un grupo de cooperativas de electrificación rural, como lo es el grupo del Consorcio Coneléctricas, hayan optado por incursionar en este mundo de las ciudades inteligentes y más aún, habiendo puesto la mirada en nuestra marca, Aytron, que es un líder mundial en este tipo de aplicaciones. Gracias.